Demasiado tarde para amar Demasiado pronto para olvidar Sé que la cosa duele cuando no se tiene Sé que mi corazón deja de sentir cuando tú no estás Demasiado tarde para amar Demasiado pronto para olvidar Sé que la cosa duele cuando no se tiene Cuando no se quiere Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a su calle La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Demasiado pronto ya se fue Demasiado tarde ya no está Sé que mi amor se muere Porque no lo quiere Cuéntame algo que no sepa ya Y no le haga daño al corazón Cuántas veces me encontraste suplicando al universo Por uno solo de aquellos besos Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a su calle La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a su calle La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Viento pasado Viento pasado Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a su calle La playa, el sol y la mar La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Que yo me voy pa' acá y déjame a mi aire Y no me esperen levantado Quiero cantarle a su calle La playa, el sol y la mar Yo no me fui de acá y que tuve que marcharme Dejando el alma en un lugar Donde ya no vive nadie La playa, el sol y la mar Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas Mira ¡Gracias!